dime explícame que tú haces con mi ropa pero manito porque es que tú haces con mi ropa explícame no me no me está hablando de manito a mí fue que la coge prestada que la cogiste prestada yo no te he dicho a ti que no coja lo mío prestado yo no te he dicho a ti que no coja lo mío prestado compra lo tuyo para que te lo pongas dame todo lo mismo pero porque me están grabando que te importa a ti que te están grabando dame la ropa mía eso que tú tienes que importarte pero está tranquilo que estamos en la calle estamos en la calle pero que por eso mismo que no salga con la ropa mía a la calle después salgo yo con ella puesta y piensa que quede él dame lo mío te estoy diciendo manito lo que pasa es que toda mi ropa estaba sucia no tenía que ponerme por eso la cogí prestada por favor yo te digo a ti y en la casa no hay lavadora entonces que tú tienes que entrar al clóset mío coger la ropa mía quíteme quíteme óyeme mi tenis mi pantalón y mi poloche y esos son los lentes míos que tú tienes puestos esos son los lentes eso es la ropa tú no puedes salir sin lentes tú no puedes salir sin lentes dame todo lo mío muévete no manito dame todo lo mío no me importa que tiene que tener esa mala costumbre dejala ahora con una vaina pero por qué me lo arrancas así también 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 muévete que tienes rato con la ropa puesta en los tenis muévete yo quiero saber por qué tú sabes con los tenis míos puestos y algo así muévete está durando mucho tengo que hacer algo muévete pero ya pero ya ahí está que más quieres que más quieres pásame los tenis tú mismo más fresco óyeme que sea la última vez que tú salgas con los míos que sea la última vez te lo estoy diciendo yo a ti para no darte un paro por eso mismo que no se pongan los míos después después van a saber que es la misma ropa que tenemos puesta con una vaina Juanito pero por qué tú me haces eso me haces pasar vergüenza delante de la gente y todo tú no tenías que hacer nada de eso para que no pase eso no te vuelva a poner lo mío no te vuelva a poner lo mío somos hermanos somos familia pero creo que eso no me importa a mí eso no tiene que ver con la ropa mía usted tiene que salir con la ropa mía puesta para la calle no se mete en eso no se mete en eso yo lo que quiero es que tú pases la vaina y no te vuelvas a poner lo mío que te quede claro está bien está bien óyeme y que mami no se dé cuenta de eso y de ese hecho que yo te estoy haciendo y te lo estoy diciendo tú sabes bien que yo me te lo estoy diciendo vámonos ya tranquilo mi amor tranquilo está bueno que me pase está bueno que me pase porque yo está poniéndome la ropa él y el tanto que me lo dice que no me la ponga la ropa ay mi amor tranquilo pero mira él no debió hacer esto y mucho menos en la calle yo sé que él no debió hacer eso mi amor pero imagínate que yo puedo hacer no 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 mira a mí no me está gustando esa forma de edu porque tú eres su hermano exacto sin pedirle permiso y él sí te la va a quitar pero que no te la quita en la calle lo que pasa que ahora la familia está así la familia trata mejor a la de la calle que a lo de su propia casa ay dios mío mi amor pero y ahora qué vamos a hacer cancelar la cita mi amor cancelar la salida porque qué se puede hacer yo no tengo ropa para salir no antes todo menos eso mira aquí yo tengo cinco mil pesos que es lo que vamos a utilizar para la salida obviamente tú te tienes que vestir esos cinco mil pesos lo vamos a usar para yo comprarte ropa a ti mi amor sí ay no mi amor y entonces después nos vamos a quedar sin nada para la salida no mi amor no importa pero lo importante que tú te tienes que vestir vamos para la boutique y de allá yo te compro todo ay qué linda tú eres mi amor la verdad que gracias vamos entonces no mi amor tú no me tienes que agradecer nada lo primero es lo primero pero vámonos no perdamos más tiempo vamos toma 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 de todo agárrate de ahí como así toma agárrate de ahí porque yo se la quité al hermano mío fue para apriétala a ti pero eso eso que tú hiciste pensándolo bien eso que tú hiciste delante de la gente y más delante de la novia de él eso no se hace hombre de usted yo pensé que tú iba a estar contento porque yo te estoy prestando la ropa tú me vas a venir con el mismo sermón yo no tengo que apriétale nada a él porque que él ni siquiera habla conmigo él tiene su mundo aparte el hermano mío eres tú como quien dice que tú eres que para conmigo así que todo tú estás seguro pero que si estoy seguro mi hermano que ese hombre ese hombre tú no ves que hace su vida aparte él puede trabajar y comprarlo a la ropa de él también tiene que ponerse la mía la mía el clóset mío en una tienda aparte a cada rato se pone la ropa mía toma toma bueno de eso no te va a poner en taque ahora tú el hermano mío usted a lo que tú digas aquí pero eso que tú hiciste no no se hace oíste doctor va a seguir va a seguir con lo mismo país dale banda eso anderson que trabaje y compre su ropa a él que yo no tengo que apretarle ni un solo trapito mío a él que compre su ropa a él para que vaya para que ande en la calle con su noviecita y que quiera andar bonito pero no con la ropa mía que la con la ropa mía no la ropa mía me la voy a poner yo y tú que eres como quien dice hermano mío pero a anderson yo no se lo voy a apretar la ropa bueno está bien bro lo que tú digas ya olvida eso vámonos ponte tu ropa ay mi amor muchas gracias por comprarme esta ropa tan hermosa verdad que me gustó mucho ay mi amor no tranquilo tú sabes que tú eres mi novio y tú no tienes de que agradecerme nada además cuando tú tenía tú eras quien me daba a mí pero ahora que yo tengo yo tengo que darte a ti así es que no me agradezcas nada mi amor así es mi amor muchísimas gracias por eso la verdad que tú sabes que te amo demasiado yo quiero saber qué es lo que él se piensa que lo que se piensa si él cree que él conoce mi una tienda que cada vez que él quiere va y ve y se pone una ropita y sale para la calle como que no ha pasado hay que el mequilla a mí y sale como que la ropa de él como que él está bien pimpiado y con la ropa apretada por eso fue que se la quité y se la di al hotel del hotel si amigo mío donde viene el manganzón este donde habrá conseguido esa ropa elegante se le ve pero como quiera yo estoy demasiado que yo con el patata celebrándole su chiste yo no estoy en eso mira si hablamos de eso de ahorita no estoy de paciencia te lo estoy diciendo si es hablarte de eso pero escuchan yo no sé por qué tú me hiciste eso a mí alante de mi novia bro como que como porque porque te hice eso es que tú no tiene que está cogiendo lo me ha prestado anderson yo te lo he dicho a ti demasiadas veces te lo he dicho a ti yo tú no coge cabeza y no te pongas lo mismo prestado y no te pongas nada de lo mío pero es que tú sabes que yo no trabajo y el poco de ropa que tengo está sucia que son unos trapos que yo tengo tú no trabajas y yo trabajo yo yo no trabajo tú sabes que tú sabes bien que yo no trabajo yo tengo esa ropita ahí que la conseguí yo hice mi diligencia tú tenías que hacer la tuya y comprar tu ropa a mí no me tenía que hablar de eso sí sí pero aparte todo tú y yo somos hermanos tú no tenías que hacerme pasar esa vergüenza a mí por eso mismo somos hermano mi hermano la gente va a saber que tú te estás poniendo la ropa mía no te ponga lo mío y ya hay problemas resueltos si tú no quieres pasar vergüenza no te ponga lo mío ya que hasta los lentes mío te pusiste wow lo que pasa es que yo tú sabes que yo estudié ingeniería y yo he estado regando muchísimos currículum para ver si me ponen en un trabajo y nada de nada todavía no no me han puesto en un trabajo ni siquiera bueno tú estudiaste ingeniería y no a ti no tiene trabajo yo tampoco tengo trabajo y se me dile si tengo mi ropa porque tú sabes unos meses atrás que yo estaba trabajando y a mí me estaba yendo bien incluso yo compraba mi ropa y ayudaba la novia mía también pero mira ahora como yo estoy tenía que comprar más ropa todavía para cuando te vas así que te siga poniendo esa ropa porque la mía no te la va a poner te lo dije ya no te la va a poner no me hable de eso yo no sé en verdad yo no sé por qué tú eres así y di que mi hermano mi propia sangre y mira cómo me tratas la verdad que uno no ni en familia puede confiar a pero tú te vas aquí ya por lo mío no mi hermano no se ponga mi ropa ya le dije vuelve a ponerte la ropa mía 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 que es que arranco contigo te lo estoy diciendo tú estás tú estás tan alterado que mira lo que estás haciendo bueno en más no te mete mi vida no te mete mi vida no me hable de eso a mí ya te lo dije no te vuelves a poner lo mío te lo dije ya está bien está bien guau papá dios Mira cómo me tratas, pero algún día será, algún día será. Dios mío, pero ¿y todo esto es de mi hermano? No, pero Dios mío, mira qué polochés más lindo. Yo nunca hubiera podido comprar un polochés así de bonito, mira. Perfume carísimo. Dios mío, mira carteras, un grupo de polochés, Dios mío. Yo nunca pude comprar algo así, después que al loco lo nombraron, ha conseguido de todo. Mira todo eso tenis, pero él ni siquiera se va a poner todo eso tenis, yo sé que no. Dios mío, después que al loco lo nombraron y consiguió trabajo, le ha ido demasiado bien. Mira toda la ropa que ha podido comprar, sin embargo yo, mira. Mira cómo estoy ahora por estar apretándole la ropa de hotel y sin trabajo. Mira cómo estoy, todo y cricajado. No, 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 pero Anderson se puso mucha ropa mía, yo ropa de esta me la voy a poner. Ahora mío, déjame ver esta. Sí, déjame ver esta. Sí, este mismo de mi site, esta me la pongo yo, qué más hay aquí. Sí, esta bermuda está bonita. La guacha está de su perfume. Sí, sí, tengo que salir para donde la novia mía, no puedo ir así. Tengo que, porque mira cómo yo estoy, por estar desde sinvergüenza, sin trabajo y sin nada. Esta es la que yo me voy a poner, esta sí. Ay mi amor, tú no sabes la felicidad que yo tengo. Ay mi amor, me imagino que sí, porque de verdad que todo ha cambiado para bien. Sí, todo ha cambiado para bien después que yo conseguí ese trabajo. Mira, antes no tenía ropa, ahora tengo muchísimas ropas, ahora te puedo comprar lo que tú necesites. Y mira, lo que no hicimos para salir, cuando me compraste la ropa, ya yo tengo el dinero, ya podemos salir y disfrutar tú y yo, mi amor, porque tú te lo mereces. Tú eres la mejor mujer que yo he conocido. Sí, mi amor. Pero, ¿y ese no te mando a alguien que viene ahí? Sí, él viene ahí, es él. Mi amor, pero ¿y qué es lo que te pasa? Que tú estás como nervioso. No, nada mami. Dime a ver, manito, no, no. Dime, ¿y esa ropa? ¿Por qué la tienes puesta? Tiene mi cartera, todo lo mío tú tienes puesto, todo lo mío. Sí, manito, pero no vaya a quitarme. No, tranquilo, no me voy a igualar a ti, no vale la pena. Y yo no voy a dejar que estés mendigando en la calle, ¿entiendes? Yo te la doy, cógela para ti. Yo no soy ese tipo de persona que tú piensas. Pero, ¿en serio, manito? Pero que la mía yo te la quitaba hasta delante de ella hace mucho tiempo. No importa, yo no voy a hacer eso porque yo sé lo que se siente. Y se siente muy mal hacer pasar ese tipo de vergüenza. Y por eso no te lo hice y nunca te lo voy a hacer. Incluso, yo tengo muchísima ropa ahí en la casa. Te voy a dar más ropa de la que hay ahí. En serio, manito, pero mira lo que yo te hacía y la vergüenza que yo te hacía pasar. Y tú haces eso. Tú vas como a cambiar las cosas con todo lo que tú le hacía antes. Y mira ahora cómo eres contigo. Él no está igual a ti. No te preocupes. Yo siento y yo sé que es así. La sangre pesa más que el agua. ¿Entiendes? La sangre pesa más que el agua. Pero no importa. Yo te amo con todo mi corazón. Tú eres mi hermano, mi familia. Yo nunca te voy a pagar mal a ti. ¿Entiendes? Ni voy a querer a otra persona de la calle más que a ti. Porque para mí tú eres todo. Porque tú eres mi sangre. ¿Entiendes? Wow, manito. Tú ahora ni sabes lo mal que tú me haces sentir con esa palabra. Porque mira la vergüenza que yo te hacía pasar alante de ella, alante de muchas personas. Y incluso le daba la ropa a Ad Hotel pensando que era mejor amigo mío y lo que me la dañaba. Exacto. No me la devolvía más. Oscuridad de tu casa y candil de la calle. Eso eras lo que tú hacías conmigo. En vez de dejarme la ropa a mí, agarrabas y me la quitabas y se la dabas a Ad Hotel. ¿Entiendes? Pero no te voy a pagar con la misma moneda. Sigue disfrutando con tu chica que yo me voy. Vámonos, mi amor. Vámonos, mi amor. Eben, explícame qué fue esto. Tranquila, mi amor, que cuando yo tenía y le podía dejar a él, yo le quitaba todo a su rol, toda la ropa que él se ponía a mí y no lo dejaba y le hacía pasar mucha vergüenza. Sin embargo, mira cómo él me pagó. Él me pagó muy diferente a como yo pensaba. Pero ya tú cambiaste, ¿verdad? Claro que tengo que cambiar, mami. Mira cómo él me está tratando. Me trató súper bien y me dijo que mami que soy su sangre. Y me dejó hasta la ropa y me dijo que me va a dar más. Ya yo vi que la sangre sí pesa más que el agua. Claro, ¿eh? Pero vámonos, mami, ya, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos!